Hola, amantes TL, tenis, que tal estáis? Espero que muy bien, estamos aquí para ver un poquito el tema de las pistas porque me habéis pedido, bueno, no los torneos, aunque tendréis un vídeo también de Roland Garros aquí en el canal y también de Tybrex Things, que ya los tengo subidos, pero no sé si del todo publicado de todas formas os dejo un link abajo en la descripción y también en el comentario donde podréis ver todos los vídeos que ya he subido de este juego iba a decir fabuloso, pero vamos a dejar eso aparte bueno, si nos vamos aquí a individual, podemos ver, bueno, un nuevo partido vamos a borrar el que tenía anterior y vamos a elegir quien sea, da igual, son sujetos de prueba ahora mismo y tenemos aquí diferentes torneos, vale, vamos a empezar, yo que sé, por... está esto ordenado, no está ni ordenado, bueno, en fin vamos a empezar por Brasil, yo que sé, vale Brasil, Copacabana, tenemos aquí diferentes pistas, vale, hierba, tierra, batida pero como veis, lo único que cambia es la superficie y ya vemos lo que hay en esa pista no hace falta ni que lo muestre, ¿por qué? pues muy fácil, porque vemos los letreros de Nacon, vale, porque no es una pista licenciada con lo cual, bueno, pues no se han molestado en poner, no sé, o si es licenciada no lo parece porque no se molestan en poner nada, de todas formas abajo en los comentarios y en la descripción os pondré todas las pistas que son licenciadas y demás bien, tenemos lo del tiempo, vale, templado, cálido y tal con sus ventajas y tal, pero que esto no sigan a apreciar hasta que tienes, bueno, hasta que juegas bastante juegos, vale valga la redundancia luego tenemos la hora del día, de noche y tal de noche mola también, así que bueno, eso es lo que tenemos vale, luego tenemos Marruecos, más de lo mismo, vale tenemos aquí lo de dura, hierba dura, pim pam, vale, estupendo y lo mismo, es otro, es otra pista en la cual, pues, no nos ofrece nada visualmente muy distinto es cierto que, a ver, otro formato de pista con la grada diferente y bla 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 pero que, a ver, no sé, podían haberse currado unos logotipos ahí de, no sé, que no pusiera Tennis World Tour en plan cutre que pusiera la bebida esa extraña que tienen o lo que sea en el clásico arena en España, pues lo mismo, vale como veis, solamente, bueno, pues va cambiando la superficie como ya sabemos, las mismas texturas, el mismo tipo de superficie tampoco es que haya otra cosa diferente luego tenemos, ahora sí, el estadio licenciado el de Manolo Santana este sí que está licenciado y aquí, pues, no podemos elegir si tierra batida o lo que sea, vale aquí, pues, mira, por ejemplo, podemos verlo, yo que sé por ejemplo, aquí vemos la presentación que directamente empieza así y como veis, pues, tenemos ahí a los cámaras tenemos el tema de Estrellada, Mutua Madrileña Mutua Madrid Open y todo el rollo podemos, si queremos, ver el modo repetición y podemos observar, pues, todo el escenario un poquito mejor así que, bueno, tenemos también esta vista o tenemos también esta otra, vale lo que pasa es que esta, pues, tampoco que te lo muestre todo, ¿no? así que, bueno, simplemente eso ahí tenemos todo el temita también se puede jugar, como digo, por la noche y bueno, pues, ya estaría ¿qué más torneos tenemos? bueno, estadios, perdón pues, tenemos aquí el de Francia que sería lo mismo perdonad por el móvil sería lo mismo tenemos aquí, bueno, en este caso moqueta, madera, dura y ya estaría, ¿vale? así que, bueno, tenemos los mismos logotipos y ya está, ¿vale? o sea, no tenemos mucho más con lo cual, pasamos al siguiente que sería Francia aquí sí que tenemos otra pista licenciada la cual, como podréis observar en la foto pues, directamente tiene, pues, eso, ¿no? el tema de los patrocinios y demás lo dicho, también se puede cambiar la hora del día eso se puede en todas, ¿vale? las luces por cierto, si os fijáis ahí a la derecha y a la izquierda es un poco cutre como lo han hecho pero bueno simplemente comentar eso a ver luego tenemos esta de Francia que sigue estando igual porque es la otra pista así que lo de Francia pues lo tienen todo bien está lo mismo ¿vale? tenemos las tres canchas la Philippe Chatrier la Suzanne Langlen y la Simone Mathieu y luego por otra parte tenemos Reino Unido está Halle pero en este caso tenemos la Supreme Estadio Reino Unido en el cual, pues, pasa lo mismo ¿vale? podemos elegir tierra batida dura hierba ¿vale? y bueno pues prácticamente sería eso por supuesto también podemos elegir si día o noche bien luego si nos vamos a Italia tenemos el Estadio Colosseo el cual tampoco es licenciado esto, bueno se observa como digo por los logos del tenis World Tour o en este caso en el fondo NACOM hay algunos problemas en algunas pistas que por ejemplo el velocímetro está como apagado y no se ve eso sí luego cuando se cambia de lado el otro velocímetro sí que va sí que funciona o sea que funciona en un lado de la pista pero en el otro no son cosas así un poco raras pero bueno en este pues podemos eso lo dicho poner madera moqueta dura y demás luego pasamos a Alemania más te lo bueno no esta sí es la de el Old Arena este sí que está licenciado y bueno podemos también toquetear pues el tema de noche ¿vale? ¿lo veis? ¿veis las luces ahí del tema de noche? es un poco cutre el efecto que le han querido dar ¿no? o sea lo entiendo imagino que consumirá muy pocos recursos pero es un poco cutre o al menos así lo veo yo pero bueno es la sensación luego tenemos el de Alemania que esta sí ya que no es licenciado podemos cambiar entre dura moqueta y madera y bueno pues lo mismo de siempre luego tenemos que por cierto aquí da igual se supone ¿no? si este día o de noche porque como está más o menos cubierta ¿no? más o menos está cubierta dentro que cabe pero bueno el caso es que tenemos también Italia Naples Stadium más de lo mismo dura hierba y tierra luego por aquí Sudáfrica Big Five Stadium más de lo mismo como digo tierra batida y tal ¿vale? realmente lo único que cambia un poquito la composición algunas veces del terreno y sobre todo el estadio ¿no? que es un poquito diferente Dubai Oasis pues lo mismo todos estos estadios son los que van a estar en el modo carrera ¿vale? así que bueno lo mismo con China y tal pasamos a otro de China exactamente igual ¿vale? hay un poquito de cambios en la pista dura y demás que está bien por variar luego tenemos Japón en el cual también tenemos madera dura moqueta pasamos a Australia que por supuesto no está licenciado ya que eso lo tiene el Aotenish 1 y 2 y bueno pues vemos las diferentes vemos lo de la tierra batida la cual parece azul y no me había yo percatado de ello vamos a jugar de noche y vamos a hacerlo para probarlo porque tampoco recuerdo que se jugara con tierra batida ¿no? de hecho de hecho es un bug visual ¿no? no está bien no está bien colocado por cierto no soy yo el que juega está jugando la IA ya que ni siquiera me preocupa por eso como veis cuando me salgo antes de salirme también se buguea un poco el juego y continúa el partido cosa que no debería ser porque imagínate que te equivocas y al final le das a no salir pues pierdes el punto ¿no? pero bueno en fin sigamos por donde íbamos ahí está perfecto y como veis lo dicho está bugueado ¿vale? o sea tenemos lo dicho pista dura hierba y aquí es como no sé si es no sé es que no es tierra batida bueno es tierra batida pero que vamos que no es azul en fin luego tenemos Estados Unidos más de lo mismo ¿vale? tierra batida también tiene y vuelve a tener otra vez el mismo problema visual luego downtown tenis complex lo mismo otra vez sin licenciar son pistas que bueno están para realmente el modo carrera otra de México ¿vale? con el tema este de la madera con las luces y demás al menos lo más interesante de estos torneos más que las superficies porque al final la superficie es el mismo conjunto es el diseño de los estadios ¿no? pero bueno luego pasamos aquí a Ecuador más de lo mismo como digo pasamos ahora a Estados Unidos y no sé si ya estoy hasta repitiendo la verdad seguimos con Estados Unidos ahí está más Estados Unidos el Harlem Arena ¿no hemos llegado al de Hale? ¿o es que no no lo he tenido? porque se supone que ese sí que está licenciado y no lo he visto Brasil Copacabana o sea hemos llegado de nuevo aquí con lo cual me flipa bastante ya que el Supremo Estadion a lo mejor a este se refiere ¿no? y soy yo que soy imbécil bueno no es que este no está licenciado pues no lo entiendo porque el torneo de Hale ahora mismo no estoy seguro pero en Alemania no es es en Inglaterra ¿no? ah no sí perdonad me equivoco sí sí es en Alemania no sé por qué lo he confundido con que era Inglaterra imagino por la fecha cercana a Wimbledon y creía que a lo mejor se jugaba en el mismo territorio pero no así que sí este tiene que ser el de Hale que como veis está eso licenciado y tal yo es que lo de las pistas pues no recuerdo el diseño la verdad pero bueno lo dicho podemos ponerlo de noche por si queréis para ver el tema de luces pero pero ya está esos son todos los estadios y y tal a ver la mayoría no es tan licenciado hay como hay como tres ¿no? el de Manolo Santana el de Hale o sea el Old Arena Hale y qué más y ya está prácticamente ¿no? el el de la Philip Chattery bueno el de las tres pistas de Roland Garros que esta vez pues nos han puesto el DLC incluido ¿no? no como en el Tennis World Tour uno vale vamos a parar tranquilo Nadal ¿vale? tranquilito por ejemplo mira si le doy a salir directamente le doy a no ya he fallado el punto ¿sabéis? o ya me han metido el punto vamos vamos a hacer la prueba ¿vale? fijaos bien y ahora voy así salir digo ¿realmente quieres salir? ah bueno como es la IA pues continúa pero si fuera yo el muñeco pues no podría moverlo lógicamente y entonces pierdo el punto en fin a ver tranquilizaos aquí vemos el tema de las luces ¿lo ves? fijaos es que son bastante para mí bastante cutres no sé para vosotros qué opináis a ver el efecto darlo lo da pero joder para mí es tela de cutre la verdad pero bueno en fin lo dicho pues ya estaría ¿vale? si vemos aquí la repetición del punto por cierto pasaba algo si no me equivoco pasaba algo y era que en primer lugar ¿veis? o sea no en primer lugar a ver un momentito vamos a ver una cosa de la repetición que yo tengo curiosidad a ver si no falla nada los primeros saques hay algunas veces que por estar en experto o algo hay tenistas que como que el primero no lo meten nunca ¿vale? pero no sé igual es cuestión de suerte algunas veces o algo a ver si alguien mete el punto por favor es que siendo la máquina pues como como que se anticipa antes que el usuario entonces más complicado ganarle lógicamente a ver si hace un golpe preciso del todo bueno ha sido suficiente ese golpe las caras madre mía de nada Lee Federer creo que son las peores en serio no sé no sé cómo es posible eso pero pero es pero es en fin quería ver yo una cosa del modo repetición que se me ha olvidado tío a ver quería repetir el punto ¿vale? vamos a ver si a ver si lo consigo ahora bueno dejadme en los comentarios qué opinas de los estadios ya lo he mostrado la mayoría de los estadios son realmente hechos y desarrollados para el modo carrera vamos a ver el modo este de repetición no, no me deja vale pues ya lo veré otro día en fin que es lo que hay espero que os haya gustado el vídeo que os haya resultado interesante por si teníais dudas de los estadios pero ya os lo he dicho está el de Jale está el de Manolo Santana está el de Francia y no sé si me queda algún otro lo pondré ahí abajo en la descripción y en los comentarios así que echarle un vistacito pero bueno es eso y ya sabéis que algún DLC por ejemplo el DLC de torneos y demás pues entre otras cosas incluye también Tybrex Team y Roland Garros así que bueno ahí está el tema de pillar el DLC o no pero bueno ¿merece la pena el Tybrex Team? por ejemplo bueno a ver se nota que está hecho aparte que igual deberían haber estado hecho con el mismo mimo este tipo de torneo que los de exhibición que se encuentran pero bueno es lo que hay no sé dejadme comentarios también para saber vuestra opinión muchas gracias por verlo un saludo y hasta más ver adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!